Música 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 Ape mi roneno jamma meti xingyó Un uono xofo ni gami Quien nga di, si ama amito loya Amito kopi ni i kere, hito uonjere Pero banga, endame mi o jammi Doko banga, endame guanyo Aka toshiku unu jogi Ameti xo alu luyi mende ko jokere Veru temo tina joi yoke de aksidente Meta monite kunu co Amito kogunit, bala no duri Kada to, meti gingari nino ngitura Tien kalidaho na, puda luongo ni chinga lielo dure Kado tino na, puda luongo ni otina lielo dure Kada in lobo na, puda luongo ni loba lielo dure Naja watakero duit, puda luongo ni otina lielo dure Kada ngao adoyini nuiye Ni guanyo cae pera yoka, menejo to gollo Endame, eramo nuongo, guinariye pientekin gola Eto tera, eramo xata eto nuonga Amito kopi ni i kere Aka toshiku unu abanga kobo Aka toshiku unu abanga koko timarracho Mano kitame obanga, mire ni jopet kere Madanu wadu, achali maru komikeni Añi agiro luongo, durwegel A tika kuat, ape oneki Pagame polo, mi gugu, amene Kada in lobo ni joni, i peo pirumparo Alpura te no, jana giugnato ko joni Kada in lobo ni, jana giugnato ko joni Pirumneno kira jana giugnato ko joni Jona jana luongo, bea bi baro Ane boda pakukka yesu na joni Tukwe joni Jona li karati vujo, bea baro Ujoni, abiru pakukka yesu na joni Tukwe joni Karalaga muku, jona li oh suju A na wadu, kira yesu na joni Tukwe joni Jona li lobo ni, bea bi baratwalima Boda in lobo, bea bi baratwalima y 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